hola hola buen día buen dinero buena salud para todos compartiendo nuevamente con ustedes del taller del propio fano roca el día de hoy vamos a elaborar un moral para hombre este moral que tengo aquí tiene su bolsillo lateral bolsillo lateral bolsillo lateral tiene dos bolsillos frontales tapa es un moral bastante espacioso donde podemos llevar hasta lo que no tenemos este moral es una experiencia vivida hace más de 30 años cuando el profe fano roca iniciaba sus primeros pasos en la incursión de marroquinería entonces quiero compartir con ustedes esta linda experiencia y espero que me sigan acompañarnos a desarrollar los moldes de este moral espero que sea de su agrado y que lo puedan también ustedes hacer y pues es una forma de generar ingresos entonces para la elaboración de este moral vamos a empezar siempre esta tipología vamos a empezarla por la espalda o el frontal frontal que son dos piezas iguales con esta podemos cortar frente y espalda entonces le damos inicio sacando la medida que tenemos allí vamos a medir cuánto tiene de ancho esta espalda de este bolso tiene 30 centímetros de ancho pero tiene un centímetro de costura lado y lado o sea que este moral tiene 32 centímetros de ancho vamos a hacer un molde de 32 centímetros por ahí tiene incluida la medida de costura 32 acá tenemos 37 de alto y 2 centímetros que le vamos a dar de costura serían 39 tendríamos una medida de 32 por 39 centímetros y aquí iniciamos a hacer nuestro molde patrón profe fanos martín meneses pregunta que qué tipo de cuero es hola martín mucho gusto un gusto que nos esté acompañando hoy aquí en el taller del profe fanos ese maletín ese moral está hecho de un cuero que le llamamos vaqueta tula vaqueta porque viene de la vaca del animal y tula porque es un como su nombre lo dice ese cuero fue sacado especialmente para hacer ese tipo de valija en bolsos para viajar bolsos pesados profe fano entonces vamos a hacer un nuestro primer molde tiene 39 por 32 lo vamos a cortar de 41 por 34 para luego hacer los ejes de simetría sí, dígame 24 por 41 Marta Molina los saluda desde Argentina hola Marta un gusto que esté aquí acompañándonos compartiendo con nosotros este espacio un saludo muy especial a usted y a toda la comunidad argentina gracias por estar allí en el taller del profe fano Edith los saluda Edith mucho gusto buenas tardes como esta gracias por estar allí en sintonía en el taller del profe fano vamos a cortar entonces acá 41 centímetros de alto un momento vamos a acomodar un poquito mejor la cámara para que nos puedan apreciar listo ahí ok entonces vamos a cortar una pieza de cartulina que tiene 41 centímetros de alto por 34 de ancho entonces aquí tenemos 41 vamos a marcar acá 41 41 y 34 centímetros de ancho 34 centímetros cortamos nuestro pedazo de cartulina para los que se están conectando estamos haciendo un moral para hombre o mejor este moral puede ser unisex este moral lo puede llevar una mujer o lo puede llevar un hombre lo podemos diferenciar un poquito en el color del material que vayamos a utilizar entonces 34 mitad 17 y mitad acá 17 aquí vamos a hacer el molde patrón vamos a hacer nuestro primer eje acá estamos haciendo nuestro primer eje aquí siempre vamos a hacer nuestro primer eje por la parte más larga por la parte más larga luego que tenemos ese eje sin abrir la cartulina por este mismo lado vamos a hacer el siguiente eje mitad de 41 que serían 20.5 mitad de 41 entonces tenemos 20.5 acá marcamos y ese puntico lo llevamos al otro lado abrimos la cartulina y vamos a unir estos dos punticos que marcamos profe Fano Berito López saluda y pregunta que si le puede repetir el ancho y el largo ok claro que si Berito un placer tenerlo aquí en el taller de profe Fano compartiendo con nosotros esta experiencia si la medida que tenemos la medida como nos debe quedar el molde terminado o molde inicial es de 30 por 36 centímetros pero como trabajamos con los ejes de simetría vamos a cortar una pieza de 34 centímetros por 36 centímetros perdón 32 por 39 centímetros tiene la pieza le vamos a cortar una pieza de 34 por 41 y esa pieza le vamos a hacer los ejes de simetría empezando por nuestro primer eje principal por la parte más larga y luego hacemos el eje en la parte más corta ok cuando ya tenemos esos dos ejes vamos a darle la medida que nos están pidiendo la medida inicial que son 39 centímetros pero como estamos trabajando con la simetría o un efecto espejo voy a trabajar con la mitad siempre mitad de 39 de 39 serían 19.5 entonces me vengo del eje hacia afuera marcando 19.5 pasamos al otro lado abrimos la calculina y luego lo traemos a la otra cara y ahí ya podemos realizar nuestro corte entonces para las personas que se están conectando estamos haciendo un molde un molde para un morral un morral que puede ser para hombre para dama depende del color en que lo queramos hacer por 32 centímetros de igual forma me paro en el eje y voy a hacer la cimetría la mitad como estoy trabajando cimetría la mitad de 32 serían 16 y me vengo hasta acá luego ese punto me lo traigo a la otra cara dando el efecto espejo y aquí tenemos nuestro primer molde que debe tener una medida de 32 centímetros de ancho efectivamente por 39 centímetros de alto ahí está por 39 centímetros de alto este morral tiene una curva ah bueno voy a mostrar nuevamente el morral para aquellas personas que se nos están conectando este es el morral que estamos haciendo espero sea de su agrado yo sé que lo van a disfrutar este morral lleva conmigo 30 años y lo estaba guardando para esta ocasión bolsillo lateral dos bolsillos frontales otro bolsillo lateral y tenemos aquí una espectacular tapa y por acá tenemos sus correas son unas correas muy clásicas ahí está ok muchas gracias ya tenemos nuestro molde para atrás ahora vamos a tomar una medida con el compás de 5 centímetros y con estos 5 centímetros vamos a hacer esta curva que tenemos acá esta curvita que tenemos acá muy bien como lo vamos a hacer si me alcanzan a apreciar allí si me alcanzan a ver allí bueno hago el trazo acá me vengo por el borde de la cartulina y por este otro lado donde se interceptan las dos líneas voy a poner la punta del compás y voy a hacer este giro y es el que nos va a dar la curva que tiene nuestro morral y lo vamos a sacar acá y lo vamos a sacar acá profe Fano Articueros Jerico saluda un saludo muy especial a Articueros Jerico desde Medellín, Antioquia ok ahí tenemos ya nuestro molde básico si le vamos a señalar ahora las costuras vamos a trabajar con un centímetro vamos a darle un poquito ancha estos dobleces es un morral pesadito entonces necesitamos que que queden bien reforzadita esa costura un centímetro como estamos trabajando simetría ese punto lo voy a pasar al otro lado aquí está y acá lo tenemos también aquí ya lo habíamos pasado con este y ahí vamos a marcar nuestro espacio de costura vamos a marcar los espacios de costura para poder ubicar bien los bolsillos y las chapetas que lleva ese bolso profe Fano Fano Martín Meneses López dice saluda y dice que es de San Cristóbal de las Casas Chiapas de México Martín un gustazo tenerlo aquí en el taller de profe Fano gracias un saludo muy especial a usted y a su comunidad profe Fano Sonia Noguera saluda y dice que está muy atenta a sus clases hola Sonia muchas gracias me alegra que esté pendiente a estos talleres son talleres especiales son para ustedes y gracias por estar allí acompañándonos en este proceso entonces ahí tenemos demarcadas las costuras que vamos a hacer y de esta forma podemos tener el espacio para ubicar los bolsillos profe Fano Karina Caballero saluda desde Argentina y dice hermoso morrar lo voy a hacer atenta al molde muchas gracias al profe Fano hola Karina mucho gusto gracias gracias por esas palabras tan elogiantes un placer tenerla aquí en el taller de profe Fano compartiendo con nosotros bueno aquí tenemos marcadas nuestras costuras esto me va a liberar a mí el espacio para ubicar los bolsillos vamos a ubicar estos dos bolsillos que tenemos acá vamos a tomar vamos a ubicar estos bolsillos voy a tomar la medida que tiene este bolsillo que me dice que tiene 11 centímetros y medio más un centímetro que tenemos de costura lado y lado serían 13.5 centímetros centímetros vamos a abrir acá y vamos a mirar la altura tiene una altura de 15 centímetros y estamos dejando uno y uno serían 17 centímetros por 17 centímetros vamos a sacar ese molde que nos dice que tiene 13.5 por 17 centímetros entonces como vamos a trabajar un eje de simetría vamos a sacar una medida de 15 bueno aquí ya tenemos vamos a utilizar este pedacito tiene 16 por 17 entonces le cargamos 2 centímetros nos quedaría de 19 centímetros para los que se están conectando es un moral clásico que lo vamos a hacer unisex dependiendo del color en que ustedes lo quieran elaborar el color del material entonces tenemos 16 buscamos la mitad de 16 no olviden el primer eje que vamos a hacer siempre lo vamos a hacer por la parte más larga ok no no olviden seguirnos en facebook instagram y en youtube denos un like y compartanlo suscríbanse para que el taller del profe fano permanezca en el tiempo aquí tenemos 19 la mitad de 19 sería 9.5 vamos a hacer el eje allí y aquí profe fano walter honorio saluda y sé que muchas gracias por las enseñanzas desde Perú hola walter un placer que esté allí con nosotros en este proyecto muchas gracias un saludo muy especial a ustedes y a su comunidad en el Perú entonces la medida que nos están pidiendo son 17 centímetros mitad de 17 serían 8.5 a partir del eje 8.5 luego nos traemos esta medida acá cortamos por 13.5 por 13.5 mitad de 13.5 serían 6.75 ahí está y cortamos de igual forma hacemos las medidas de doblez o de ensamble del producto un centímetro estamos hoy desde el taller del profe fano compartiendo estas experiencias vividas con ustedes espero que les guste y que nos acompañen en este proceso síganos en facebook en instagram y en youtube bueno aquí marcamos nuestras costuritas gracias profe fano yanila jiménez saluda y dice presente un saludo muy especial yanila gracias por estar allí acompañándonos como siempre en el taller del profe fano un saludo muy especial para mi sobrina maría camila y mi hermano una buena esa roca gracias por estar allí compartiendo con nosotros ok Juan marco Juan marco y pregunta que si le hace el favor y le explica en que va bueno Juan marco un saludo muy especial desde aquí desde el taller del profe fano gracias por estar allí en sintonía es nuestro seguidor fiel muchísimas gracias estamos haciendo marco ya aquí estamos haciendo este producto morral que puede ser un morral para hombre o un morral para dama de acuerdo al color del material que ustedes le quieran colocar sí aquí ya iniciamos y sacamos nuestro molde patrón o el molde de la espalda allí va a quedar reflejado todo lo que contiene nuestro producto y ya vamos sacando el segundo molde que es el molde del frontal del bolsillo que es este que tenemos acá esta piecita que estamos estamos sacando ok muchísimas gracias por estar allí en el taller del profe fano un saludo muy especial a los muchachos y síganos en facebook aquí vamos a tomar aquí tomé una medida de 3 centímetros 3 centímetros para hacer la curva del bolsillo aquí está donde se unen las dos líneas ponemos la punta del compás y vamos a hacer el giro para obtener la curva ahí está la curvita si la alcanzan a apreciar claro que sí siempre que vayamos a hacer estos cortes con curvas vamos a hacer lo mismo como si tuviésemos un compás en las manos apoyamos con el dedo índice y vamos a girar sobre él para que las curvas nos queden lo más perfecta posible entonces me apoyo mi dedo y giro sobre mi dedo ahí y ahí nos quedó la curvita del molde ok gracias y aquí tendríamos nuestro segundo molde que es el molde del bolsillo ya tenemos dos vamos a sacar ahora el molde de la tapa del bolsillo esta tapita que tenemos allí pues se nos facilita porque tenemos una muestra física y podemos sacar las medidas desde acá cuando lo hacemos a través de una foto pues un poquito más complejo pero igual tenemos que pedirle las medidas o algo aproximado al cliente al que le vayamos a hacer el producto Profe Fanon Elenis Silva dice buenas noches saludos desde Brasil Elenis mucho gusto tenerla allí en el taller del Profe Fanon compartiendo estas experiencias espero sean de su agrado un saludo muy especial a toda su comunidad Jorge Iván saluda desde Jerico, Antioquia Jorge un saludo muy especial gracias por estar allí compartiendo con nosotros estas experiencias y dice espectacular moral siempre he querido hacer uno bueno ya lo tenemos ya vamos a hacer el moral que siempre ha querido tener entonces aquí tenemos 11 centímetros tiene 11.2 pero esos 2 milímetros que tenemos allí es el volumen que nos da el doblez que tiene la pieza entonces lo vamos a hacer de 11 centímetros por lo vamos a hacer de 11 centímetros por 12 centímetros 11 por 12 ok ok entonces nuevamente una pieza de 13 le damos 2 centímetros 13 por 14 a los 12 le damos 2 centímetros para hacer nuestro eje de simetría entonces 14 13 acá bueno sigo con 16 ese pedacito para gastarlo y vamos a hacer 16 14 centímetros acá 14 14 aquí cortamos y vamos a hacer nuestro eje mitad de 14 serían 7 y por acá nuevamente mitad de 14 serían 7 y por aquí vamos a hacer nuestro primer eje profe Fanor Edixson Duran dice profe Fanor un saludo me alegra encontrarlo en las redes fue a aprender suyo gracias por seguir brindando conocimiento Edixson Edixson un saludo muy especial gracias gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros estas experiencias vividas un saludo muy especial acá tenemos 16 mitad de 16 serían 8 profe Fanor Onelia saluda un saludo muy especial a Onelia que también es nuestra seguidora fan allí en el en el taller del profe Fanor gracias por estar allí con nosotros un fuerte abrazo entonces la medida que nos debe quedar es de 11 por 12 voy a hacer la medida de 12 acá como estamos trabajando simetría entonces hago la mitad de la pieza que son 12 mitad de 12 serían 6 pasamos ese puntico al otro lado abrimos y lo traemos a la siguiente cara y aquí vamos a realizar el corte un saludo muy especial a todas las personas que se comunican que se conectan con el profesor con el taller del profe Fanor 11 centímetros Hola Gustavo un saludo muy especial desde aquí de Colombia para nuestra hermana patria gracias por estar allí en el taller del profe Fanor acá Luis Corona saluda desde México Hola Luis un saludo muy especial desde aquí de Colombia para usted y su comunidad mexicana Olga Lucía González saluda Olga Lucía un saludo muy especial para usted y toda su comunidad muchísimas gracias por estar allí acompañándonos en el taller del profe Fanor bueno acá voy a tomar una una un radio de 4 centímetros para hacer la tapa las curvas que estoy manejando son unas curvas aquí estoy tomando unas medidas al azar ustedes también lo pueden hacer si se le facilita más una curva que otra porque a veces tenemos un poquito de dificultad cuando cuando vamos a coser las curvas entonces acomodenla a su forma de trabajar profe Fanor Adaluz Caraballo dice profe Fanor buenas noches gracias por su dedicación y hermoso morra hola Adaluz muchísimas gracias por estar allí en el taller del profe Fanor buenas noches un saludo muy especial para usted y los suyos gracias por acompañarnos acá tenemos la curvita es un poquito miren que es un poquito más amplia es un poquito más amplia que la que le hicimos al bolsillo igual utilizamos nuestra mano como si fuese un compás y esta sería la tapita que vamos a colocar acá si ok entonces tenemos esta tapita y ahora vamos a este es un refuerzo que lleva esta tapa y sobre este refuerzo vamos a doblar entonces vamos a hacerle el molde con el que vamos a cortar la pieza de cuero esta pieza que tenemos acá le podemos colocar alma o refuerzo y mirar este este morral la estructura que tenemos acá esta estructura que hay aquí es un material que le llamamos madre selva madre selva es un material que se va a mantener en el tiempo si si le colocamos salpa se la podemos colocar pero va a tener un un una vejez una vida útil más corta ok listo madre selva vamos a hacerle la tapita con la que vamos a cortar el cuero para armar esta piecita que tenemos acá le voy a cortar una pieza acá vamos a dejarla esta tiene 11 vamos a doblar 8 milímetros a cada lado serían 12.6 marquemos acá 12.6 por va a doblada también ambos lados acá tiene 12 serían 13.6 si vamos a cortar una pieza de 15 o 16 centímetros profe me quedé en el alto del bolsillo y radio de 3 claro ya le repito lo que estamos haciendo nuevamente gracias Olga Lucía bueno aquí voy a cortar esta piecita muy bien estamos haciendo hicimos esta piecita esta piecita tiene una medida de 11 centímetros de ancho 11 centímetros por 12 si 11 por 12 inicialmente hicimos la de 11 tomamos 13 y la de 12 14 para hacer los dos ejes de simetría y luego darle la medida final si luego aquí hicimos ese moldecito nos quedó un rectángulo como si tuviésemos esta parte de acá tomamos con el compás un radio de 4 centímetros para hacer la curva lo pasamos aquí el compás se apoya acá al borde de la cartulina y hacemos una línea en el otro extremo lo mismo hacemos por este otro lado compás apoyado en el borde de la cartulina y hacemos esto ahí nos va a formar un cuadrado perfecto y donde se interceptan esas dos líneas me voy a parar y voy a hacer un giro allí y ese es el que me va a dar a mí la curva que nosotros estemos buscando espero haberle respondido su pregunta gracias por acompañarnos acá tengo 16 profe Fano Jenny Ríos Pagotti pregunta ¿en qué material se puede hacer ese molde? este material alguna vez o cuando trabajamos cuando lo trabajamos en forma lo voy a poner de moda nuevamente lo voy a poner de moda nuevamente nosotros le hicimos esta tapa la hicimos en cuero, esta tapita la hicimos en cuero todo lo que fueron el correaje correas, hebillero, lo hicimos en cuero y el resto lo hicimos en lona los vivos lo hicimos en cuero y los frente, espalda más los laterales los hicimos en lona y también lo podemos hacer totalmente en cuero bien entonces acá estamos sacando la pieza el molde de la pieza con la que vamos a cortar el cuero para doblar sobre esta pieza entonces tengo una pieza aquí de 16 le voy a sacar la mitad que serían 8 y 8 para hacer nuestro primer eje doblamos y hacemos nuestro segundo eje acá también tiene 16, mitad, 8 abrimos la cartulina y vamos a unir esos dos punticos que marcamos allí gracias por acompañarnos gracias por estar allí en el taller del profe Fanor compartiendo con nosotros estas experiencias vividas que las traigo para ustedes ok, ahorita para hacerlo un poquito entonces vamos a enfrentar acá un poquito más fácil, más rápido a enfrentar estos dos ejes enfrento este eje y con este eje que tengo acá voy a marcar esta pieza aquí profe Fanor Mar Gaviera pregunta que si queda el video disponible para verlo claro que si el video queda en facebook y en youtube para que ustedes puedan apreciarlo de una mejor forma aquí vamos a dar 8 milímetros de la línea hacia afuera 8 milímetros y le vamos a dar 8 milímetros por acá ok, este lo voy a pasar acá al otro ladito y lo voy a pasar al otro lado profe Fanor Sergio Vázquez Vázquez dice Dios te bendiga, profe Fanor desde Buenos Aires desde Buenos Aires, Argentina Sergio, muchísimas gracias por esas palabras igualmente para usted espero que espero que pongan en práctica todos estos conocimientos que son para ustedes muchísimas gracias, un saludo muy especial a la comunidad argentina aquí tenemos entonces nuestro eje yo voy a hacerle acá un poquito pulso esta línea que tenemos acá también lo podemos hacer con el compás aquí sí tenemos 4 vamos a darle 8 a ver si nos alcanza a dar 8 perfecto mire casi que me da ahí y lo sacamos bien, con nuestra mano hacemos las veces de un compás y ahí tenemos perfecto y ese es el cuero, la pieza de cuero con la que vamos a cortar para doblar encima de esta pieza que tenemos acá cuando vayamos a hacer esta pieza bueno ya más adelante cuando estemos en la parte de armado esta pieza tiene que quedarnos un poquito encocada aquí de esta forma ok, muchas gracias, gracias por estar allí en el taller del profe Fanor compartiendo con nosotros estas experiencias vividas que las traigo para ustedes, muchas gracias bueno aquí tenemos bolsillos y tapa que son las que van acá, ahorita vamos a hacerle el molde para ubicar estos bolsillos bien, ahora vamos a hacerle la tapa la tapa principal esta tapita que tenemos acá es una tapita muy bien elaboradita, muy bien diseñadita para este morral bueno, tomemos la medida que tenemos acá acá tenemos 26 centímetros por la parte más ancha que tenemos de la tapa la tapa tiene la parte más ancha 22 centímetros por 22 centímetros ok, gracias por estar allí compartiendo con nosotros en el taller del profe Fanor, no olviden búsquenos en facebook, en youtube, en instagram, el taller del profe Fanor Roca, arroba gmail.com ese es nuestro correo 26, entonces en 26 dijimos que trabajamos con un margen de tolerancia para los ejes de simetría entonces serían 28 marcamos 28 y acá marcamos 28 por 22 y le damos 2 centímetros de margen sería 24 24 profe Fanor, Juan Marcos Flores dice que bombe le llama el efecto de la tapa de bolsillo bombe, ok Marcos bombe, bombe, entonces tenemos encoque y bombe para donde? para el paraguay bombe, ok profe Fanor, Olga Lucía González dice 24 ya lo alcance, profe si, ah bueno, me encanta que que nos haya alcanzado y que podamos tener este producto lo más rápido posible hay muchas cosas para hacer en el taller del profe Fanor, así que no se nos pierdan, no se nos desconecten vamos a hacer un especial un especial de modelaje para aquellas personitas que que siempre nos esperan en la casa lleguemos a la hora que lleguemos y nos tienen todo listico allí un especial para el día de las madres, si? entonces a partir de la próxima semana vamos a hacer una un especial para ellas, para que ustedes le hagan un regalo a esas madres ok, muchísimas gracias madre porque por ustedes estamos aquí un saludo muy especial un fuerte abrazo para todas esas mamitas ok, aquí tenemos nuestro primer eje, vamos a hacer el segundo eje acá tenemos 28, mitad de 28, 14 gracias, gracias por estar allí en el taller del profe Fanor compartiendo con nosotros estas experiencias son experiencias vividas y se las traigo a ustedes se las estoy compartiendo a ustedes profe Fanor, Fabiola Lázaro dice son muy completas sus enseñanzas profe 26 por 26 ok Fabiola, un saludo muy especial buenas tardes, gracias por estar allí acompañándonos en el taller del profe Fanor 22, entonces acá tenemos 22 por 26 mitad de 26 13 centímetros y lo pasamos acá al otro ladito me perdió me perdió vamos a verlo a marcar por acá 13 centímetros pero sus comentarios si les gusta, si no les gusta pues igual seguimos aquí en el taller del profe Fanor compartiendo con ustedes todas estas experiencias por 26 por 22 mitad de 22 11 centímetros y la traemos acá a este ladito yo creo que ya todos están poniendo en práctica los ejes de simetría ya no vamos a utilizar esa escuadra que tenemos allí ni vamos a coger la cartulina y la vamos a doblar como querramos no, vamos a utilizar esos ejes que son de mucha ayuda y que nos van a quedar los moldes lo mejor elaborado posible profe Fanor, Ruth Pachón dice buenas noches profe, que bueno nos tenga en cuenta en esta fecha tan especial estaré atenta, muchas gracias ok Ruth, un placer es que estén allí con nosotros gracias, gracias por por ser mamá gracias ok, aquí tenemos nuestro molde principal vamos a tomarle la medida que tenemos acá en la base tiene una base de 13 centímetros entonces eso, la mitad de 13 centímetros vamos a colocarle acá 6.5 vamos a dejarlo aquí y voy a trazarme una diagonal una diagonal una diagonal aquí va desde el ángulo y aquí le vamos a hacer nuestra curva aquí voy a hacer una curva de 6 centímetros acá un radio de 6 centímetros voy a tomar aquí voy a hacer la tapa voy a hacer la tapa y miramos que si tenemos un curvígrafo también podemos hacer nos da algo así vamos a hacerla un poquito más grande vamos a hacerla de 7 centímetros un radio de 7 centímetros gracias por estar allí acompañándonos en el taller de profe Panor profe Panor, Faridez Jazmín Calvo dice gracias por compartir sus conocimientos y sus proyectos saludos desde Valledupar hola Faridez muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este proyecto estamos aquí en el taller del profe Panor aquí voy a tomar como a suavizar esta curva y me la traigo acá pueden utilizar un curvígrafo bueno aquí tenemos nuestra tapa del morro sí bueno muchísimas gracias por estar allí en el taller del profe Panor compartiendo con nosotros estas experiencias espero que sean de su agrado aquí tenemos la tapa ahora vamos a igual este es el refuerzo de la tapa vamos a sacarle ahora la pieza de cuero que es la que vamos a utilizar para doblar entonces acá vamos a hacer esta tiene 22 Nancy Vázquez dice buenas noches 23 hola Nancy un saludo desde aquí desde el taller del profe Panor si queremos desarrollar un morral con otras medidas como se calcula el tamaño de la tapa del morral para que no vaya a quedar muy largo o muy corta bien buena por esa pregunta lo primero que vamos a hacer es tendríamos que hacer como una maqueta y este espacio que yo tengo aquí es el que me debe cubrir la tapa este espacio que tengo acá si la altura como la vamos a tomar la altura la vamos a tomar depende de dónde querramos nosotros que caiga la tapa y aquí tenemos como máximo la base de los bolsillos y a partir de acá ustedes pueden jugar con ella pueden dejarla más arriba lo que ustedes quieran pero tomamos esa medida que tenemos de aquí hasta acá de aquí hasta acá y le vamos a agregar el volumen que tenemos aquí para que cuando tapemos tengamos este volumen es una forma de de conseguir el el largo de la tapa ok bien bueno vamos a sacar el moldecito para hacer el cuero de esa pieza le vamos a cortar acá voy a sacar tu lina y vamos a darle hasta acá 29 centímetros y por acá le vamos a dar 29 centímetros profe Fano Lucas Fernández saluda y dice que Dios lo bendiga Lucas un saludo muy especial gracias por esa palabra igualmente muchas bendiciones para usted y su familia gracias por estar allí acompañándonos en el taller de profe Fano acá sacamos 23 centímetros mitad de 23 serían 11.5 23 11.5 y hacemos nuestro eje y le sacamos un segundo eje son 29 mitad de 29 14.5 profe Fano Sandra Daniela Tudilo saluda Sandra un saludo muy especial gracias por estar allí compartiendo con nosotros de estas experiencias muchas gracias y un saludo muy especial acá vamos a dibujar acá el refuerzo o el alma que le vamos a colocar a nuestra tapa y aquí vamos a trabajar con 8 milímetros vamos a poner un punto acá de 8 milímetros que es lo que vamos a doblar y 8 milímetros por acá y aquí hacemos le damos el corte de nuestra pieza y le damos 8 milímetros acá de la línea hacia acá 8 milímetros profe Fano María Alvarriaño dice morral se puede hacer en otro material se puede hacer en dos colores sí se puede hacer en varios se puede hacer en colores sí claro que sí en el color de su preferencia y en el color de su preferencia claro que sí y aquí le hacemos en la curva el orden que me hace Claudia Arias dice buenas noches profe muchas gracias por compartir tus conocimientos hola Claudia un placer estar un placer que esté allí con nosotros estos conocimientos son para ustedes desde aquí el profes del taller del profe Fano se los vamos a compartir muchísimas gracias profe Fano ahora Alejandra Concha dice mi profe nuevamente acompañándolo gracias a Dios ya mejor de salud esa es mi topología favorita gracias hola Alejita un saludo muy especial un fuerte abrazo me alegro que ya se encuentre mejor un saludo muy especial desde aquí desde el taller del profe Fano aquí tenemos la tapa con la que vamos a la tapa con la que vamos a cortar la pieza de cuero y este sería el refuerzo para doblar allí sobre ese ok bueno yo sé un saludo un cordial saludo desde aquí desde el taller del profe Fano gracias por estar allí acompañándonos listo entonces ya tenemos bolsillo tenemos tapa ahora vamos a sacarle esta piecita que tenemos acá una media luna que tenemos allí para agarrar las correas si se alcanza a apreciar bien allí para agarrar las correas y aquí tenemos la agarradera para acuerdos para acuerdos para acuerdos mercedes Figuereo me encanta que pueda dar con detalles su conocimiento mercedes Figuereo un saludo muy especial para usted su familia y todos sus allegados esto tiene 13 centímetros por 4.5 centímetros ok igual ese es un refuerzo el primero que sacamos va a ser un refuerzo luego sacaremos el molde del cuero para cubrir ese refuerzo que tenemos allí ok muchísimas gracias por estar allí con nosotros en el taller de profe Fano compartiendo estas experiencias vividas entonces vamos a hacerlo 7 centímetros 7 centímetros por 15 centímetros 15 centímetros 15 centímetros 15 centímetros profe Fano Claudia Arias hace una pregunta pregunta que si la lámina de zinc es la misma lámina galvanizada si es la misma lámina la misma lámina galvanizada la que utilizan para los techos ese es galvanizado solo que ese es corrugado y este es liso 7 centímetros 3.5 mitad y 3.5 mitad profe Fano Carina caballero pregunta que si las tapas el corte son por 2 de cada una si, si son por 2 una tapa y una contra tapa Carina, si, si, claro que si 7.5 para 15 no olviden apliquen siempre los ejes y verán que las piezas nos quedan super ok, espero que nos sigan acompañando síganos en facebook, en instagram y en youtube denos su like suscríbanse y compartan y muchas gracias, muchas gracias por estar allí con nosotros sacando adelante este proyecto y tiene 13 de largo, mitad de 13, 6.5 desde el eje hacia afuera 6.5 y cortamos ok ok aquí con un curvígrafo ustedes van a hacer esta media luna profe Fano Carolina Peña dice buenas noches profe y equipo el alma de la tapa del morral va también en madre selva si, las tapas este es un morral que fue elaborado ya hace muchísimo tiempo yo llevo con este morral por lo menos unos 30 años si y cuando lo hice, lo hice en madre selva por eso se conserva casi que intacto entonces la idea es que lo hagamos con esa misma técnica y me digan si si les gusta esa técnica ok ahorita lo podemos hacer con salpa con con cartulina pero la durabilidad va a ser muy poca aquí tenemos la media luna que es el refuerzo este refuerzo si lo podemos hacer en una salpa y ahora le vamos a hacer el moldecito de del cuero le cortamos acá sacamos nuestro eje y ahí estamos la idea es que la próxima semana ya estemos cortando el próximo jueves ya estemos cortando este producto ya quedaron los moldes listos fue muy rápido y acá vamos a calcar a dibujar el refuerzo Fabiola Lázaro dice que el morral parece nuevo que no parece que tuviera tantos años si la idea es que lo mantengamos con cremita lubricante las cremas de mano son especiales para tratar este tipo de cuero y por eso se conserva y por eso se conserva profe Panor María C. Potella dice que cuánto puede costar un bolso de ese cuánto puede costar ese bolso a ver que le digo yo yo estoy que les armó unas clases de costo de consumo de materiales para que ustedes aprendan a sacar el consumo de materiales y luego el valor de los materiales y en cuánto lo podríamos vender pero así no sé abuelo de pájaro un morral de esos puede estar como en 280 mil pesos 300 mil pesos pesos colombianos sí acá le damos 8 en 8 milímetros es un morral muy 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 elegante la verdad que sí y se los estoy compartiendo a ustedes no lo he visto más no lo he vuelto a ver y quiero que lo pongamos nuevamente de moda por eso se los traje aquí a compartir con ustedes aquí en el taller del profe Fano no nos vamos a quedar con ningún conocimiento la idea es que la idea es compartirlo con ustedes y que ustedes lo pongan en práctica acá le estoy haciendo 8 milímetros en contorno para para el doblez para embonar entonces cortamos acá estos esta piecita y ahí tenemos la media luna del refuerzo de las correas cuénteme escríbanos coméntenos en facebook estamos en instagram en youtube y a nuestro correo el taller del profe Fano arroba gmail.com cualquier inquietud pues ahí nos pueden comentar y con mucho gusto le respondemos ok ahí quedó nuestra piecita estamos trabajando con la mitad le dibujé la mitad y vamos a doblar sobre ella ok bueno aquí prácticamente tenemos nuestro morral esta correa que tengo acá esta correa que tiene esta correa del morral va de 80 centímetros de largo 80 centímetros de largo por el ancho de la hebilla que ustedes vayan a utilizar si el ancho de la hebilla que ustedes vayan a utilizar en este caso tiene 3.5 la parte interna de la hebilla y la correa me quedó de 3.3 para que no haya roce en la parte interna de las correas que no se nos vayan a pelar con facilidad si estamos pendientes del lateral vamos a ver si lo logramos lo logramos sacar o lo hacemos la próxima bueno entonces vamos a dejar este lateral para la próxima clase el próximo en vivo que es el próximo jueves sacamos laterales y ya empezamos a cortar nuestro producto ok muchísimas gracias por estar en el taller del profe Fanor profe Fanor Mercedes Figueredo dice hay muy pocos artesanos que comparten sus conocimientos sin guardarse ningún secreto admirable Mercedes Mercedes muchas gracias por esas palabras si aquí estamos en el taller del profe Fanor compartiendo con ustedes todas estas experiencias la idea es que no se nos quede nada allá en el escaparate o en el chifonier estas experiencias son para ustedes muchas gracias para ustedes para ustedes lo primero que vamos a hacer es tomar una línea acá con el compás vamos a hacerlo con el compás nosotros programamos para costura un centímetro entonces vamos a tomar de ese centímetro medio 5 milímetros esos 5 milímetros lo vamos a traer acá vamos a hacerlo aquí para que me aprecien bien solo en la curva marcamos esos 5 milímetros aquí están hasta acá solo en la curva y vamos a hacer un un giro sobre esos 5 milímetros que marcamos allí entonces me voy a ubicar acá en el eje principal del molde y voy a escuadrar esta pieza lo pongo en línea recta con la cartulina y voy a empezar a hacer un giro aquí muy suave inicio donde nace la curva y me paro en los 5 milímetros que acabo de marcar y hago un giro cuando voy haciendo este giro la pieza que tengo encima no me debe superar la de abajo ni la de abajo tampoco puede superar la de arriba o quedarse y vamos saltando como si estuviésemos haciendo puntada puntada sobre la línea de los 5 milímetros que acabamos de marcar y vamos haciendo este movimiento si lo hacemos así muy seguramente nos da exacto el recorrido del lateral y esto lo vamos a hacer siempre siempre que se nos presente una curva en un producto por eso siempre el modelaje lo vamos a hacer a partir del molde que tenga la curva que es el que nos va a determinar la curva es la que nos va a determinar el recorrido de la pieza en este caso medio acá ya tenemos nuestro recorrido y miren que lo iniciamos a partir de acá de cero como lo iniciamos a partir de cero le vamos a dar un centímetro porque allí vamos a unir dos piezas esta costura que tenemos acá y vamos a sumarle un centímetro más a esa pieza en la parte de arriba en la parte de arriba no le vamos a sumar porque ya la tenemos acá que es lo que tenemos programado para doblar allí entonces esta pieza me dice que tiene un largo de 51 51.8 entonces 51.8 51.8 más un centímetro que le vamos a dar de costura serían 52.8 centímetros ese es nuestro molde de lateral cuando ya tenemos ese molde lateral ubicamos la posición del bolsillo si la podemos hacer aquí en diagonal o lo pueden hacer de frente ya ustedes juegan con el con el corte del bolsillo ok bien entonces vamos a cortar esta pieza que me dice que es de 52 no olviden 52 le damos 2 centímetros 54 para cuadrar nuestros ejes 54 tenemos una medida de 13.5 el ancho que tenemos acá 13.5 pero no tenemos incluida la costura entonces le vamos a dar 2 centímetros uno al lado y lado me va a quedar de 15.5 entonces 52.8 ojo con esto que no se les vayan a perder la medida 52.8 por 15.5 igual queda como a criterio de ustedes también el ancho del fuelle pueden hacer un fuelle más angosto o pueden hacer un fuelle más ancho de acuerdo también a la necesidad que tengan para ese producto bien entonces dice que 15.5 vamos a hacer un corte de 18 por 54 vamos a marcar acá de una vez en la mitad de 18 acá tenemos 18 mitad 19 y vamos a cortar esa piecita de allí para sacar nuestro nuestro falso falso o fuelle gracias por acompañarnos en este proyecto es un proyecto creado para todos ustedes y que lo pongan en práctica profe panor angie alejandra saluda angie buenas tardes un saludo un saludo desde aquí en el taller del profe panor gracias por estar allí acompañándonos en este proyecto profe panor danilo sierra saluda danilo cómo está un saludo muy especial gracias por estar allí con nosotros 54 mitad josé yerena dice hola profe buenas noches pero presente y feliz de estar con usted gracias josé me encanta que esté allí siempre escuchándonos en el taller del profe panor y sé que va a aprovechar estos conocimientos gracias por estar allí mercedes figueredo saluda hola mercedes buenas tardes un placer tenerla aquí en el taller del profe panor muchísimas gracias bueno aquí tenemos ya nuestros dos ejes el eje principal no olviden siempre hacemos el eje más largo primero y luego hacemos el eje secundario ahora sí vamos a darle la ahora sí vamos a darle la medida que estamos buscando me dice que estamos buscando una medida de 15.5 la mitad de 15.5 serían 7.75 aquí está 7.75 aquí está 7.75 y pasamos un puntico allá al otro lado aquí lo tenemos para los que se nos están conectando por primera vez estamos haciendo un morral un morral para hombre para dama depende del color en que lo querramos hacer es un espectacular es un espectacular moral que nos va a servir para viajes cortos para cargar nuestro computador nuestras cosas personales y me dice que tiene un largo de 52.8 mitad de 52.8 en 26.4 26.4 26.4 aquí lo tenemos del eje hacia arriba .4 y marcamos profe panor holga lucía gonzález saluda y danila holga lucía buenas tardes un placer tenerla aquí en el taller del profe panor gracias por estar acompañándonos un saludo muy especial para usted y su familia bueno voy a dejarle marcado acá un centímetro que es el que programamos para doblar y un centímetro que programamos para la costura entonces vamos a dejarlo marcadito para que sepamos que es lo que vamos a hacer con eso cuando ya estemos realizando el corte de nuestro morral acá también lo voy a marcar un centímetro hacer la costura y también lo vamos a pasar a la otra a la pieza a otra pieza ok lo tenemos entonces unimos estos punticos aquí unimos estos punticos y le vamos a colocar que esta esta demarcación es para doblar y la otra que tenemos abajo es para unir piezas para cuando vayamos a hacer los desbastes sepamos que clase de desbaste vamos a hacer allí en esa pieza profe panor edgar ponce camacho saluda y dice muchas gracias por compartir su trabajo el cuero es un material muy noble ok ya que muchas gracias gracias por compartir con nosotros si el cuero es uno de los materiales más dóciles y más ricos para trabajar aprovechemos profe panor para que estamos haciendo las marcas estas marcas las estamos haciendo para señalar que es que aquí vamos a utilizar esta pieza para unir pero vamos a darle un nombre aquí yo aquí le voy a colocar que vamos a desbastar o se colocamos desbaste voy a hacer acá un desbaste en chaflán acá también voy a hacer el mismo desbaste 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 en chaflán espero que me entiendan que es chaflán por aquí voy a hacer un desbaste tumbado que es donde vamos a unir la pieza desbaste tumbado profe nos podría explicar el tipo de desbaste desbaste tumbado ya les explico y acá vamos a hacer un desbaste para doblar que es la boca del bolso desbaste para doblar profe panor jose tiene que enseñar bien esa técnica de como marcar con la cuchilla sin hacer el corte a la cartulina ok si señor es muy sencillo es como si estuviésemos marcando con el lápiz pero con la cuchilla solo que no afirmamos la cuchilla para no romper el molde listo entonces les decía el desbaste para doblar pues esto también tiene una simbología cada desbaste se representa con un símbolo más adelante lo vamos a ubicar en los moldes le voy a decir cuáles son y para que los ubiquen con ese símbolo no necesitamos colocar la frase completa ok entonces tenemos el desbaste para doblar un desbaste para doblar generalmente es que desbastamos la pieza le quitamos un parte de de su textura en un 40 o un 50% para doblar y hacemos un desbaste tumbado es algo parecido al desbaste para doblar solo que lo dejamos un poquito más grueso quitamos el 30 y el 40% y un desbaste en chaflán es el mismo desbaste que tenemos nosotros en la despalme que tenemos nosotros en la cuchilla que arranca de punto cero a punto cero hace esto como si cortáramos un trozo de madera así y ahí nos queda un chaflán haciendo como una cuña ok bueno entonces ya tenemos nuestro molde principal ahora lo vamos a cortar para hacer el bolsillo esto lo vamos a colocar de esta forma aquí tenemos el centímetro que programamos para coser este que tengo acá al lado izquierdo y voy a hacer un giro nuevamente como lo hicimos al inicio para que el bolsillo no me vaya a quedar ni muy abajo ni muy arriba lo vamos a calcular con esto giramos profe fanor onelia lópez dice buenas tardes profe fanor y mil bendiciones onelia muchísimas gracias igualmente un saludo muy especial desde aquí desde el taller de profe fanor gracias por compartir con nosotros blanca martínez saluda hola blanca un saludo especial gracias por estar aquí con nosotros hicimos el giro y lo colocamos en dirección a la pieza al molde del fuelle miren lo allí está debajo nos deben quedar paralelo a las dos líneas sí y aquí vamos a mirar a dónde queremos dejar la caída del del bolsillo entonces acá bueno se lo voy a les voy a repetir nuevamente este pasito de acá acá tengo el el centímetro que vamos a utilizar para abrir la costura o para hacer una costura y hacer un un cosido y vuelto allí en los cinco milímetros que habíamos programado nuevamente hago el giro ya saben el molde de arriba no puede superar el que tenemos abajo ni tampoco el de abajo el de arriba entonces aquí giramos cuando ya lo encontremos la línea recta ya con el molde aquí voy a marcar aquí voy a marcar esta parte esta altura que tenemos acá sí que no nos vaya a quedar muy abajo porque pues no va a tener capacidad para nada entonces lo voy a marcar aquí y lo dejo marcado en ambos moldes sí ok ok marco gracias gracias por estar allí siempre en el taller del profe fano gracias walter saluda desde perú y claudia también nos saluda walter claudia un saludo muy especial desde aquí en el taller del profe fano gracias por compartir con nosotros un saludo muy especial allá a la comunidad peruana bueno entonces tenemos aquí que se va a hacer la parte baja del bolsillo sí y le hacemos la pronunciación a la parte alta se lo podemos hacer acá como tenemos una muestra lo podemos hacer acá escuadrando esta pieza que tengo aquí el vivo lo voy a escuadrar con esta pieza y puedo tomar la medida que tengo acá la altura sí sí se está viendo claro que sí estoy aquí esto me dice que tiene 9 centímetros entonces miremos cómo lo vamos a hacer aquí de aquí trazamos una linea aquí suavecita aquí está y de esa línea hacia arriba tiene 9 centímetros aquí está entonces sencillo vamos a ver a ver a ver 9 centímetros que es la altura que tenemos allí aquí está y vamos a hacer un corte aquí ahí está nuestro molde sí entonces este sería parte superior y le vamos a llamar a esta le vamos a colocar fuelle superior y vamos a cortar con este dos piezas una derecha y una izquierda la colocamos dos piezas para un producto sí no olviden la información que ya que ya hicimos en el bolso shopping así todos los moldecitos deben tener esa información aquí lo voy a colocar así porque por permura del tiempo pero la idea es que todos los moldes tengan la información como como lo hicimos al principio dos piezas dos por una pieza entonces le colocó como es una izquierda una derecha voy a colocar una por una pieza izquierda y una por una pieza derecha sí igual hacemos con este este ya me quedaría acá como la parte inferior o la base igual fuelle inferior que vamos a cortar con estas dos piezas dos por una pieza y vamos a cortar una por una pieza derecha o pieza izquierda y una por una pieza derecha sí está claro y aquí le señalamos por qué no le di aumento se harán esa pregunta pero por qué lo cortó y no le dio aumento de costura de doblez sí de doblez no, no le voy a dar aumento de doblez porque ese doblez que voy a hacer lo voy a recuperar luego con el ancho de la cremallera entonces no vamos a tener ahí ningún problema entonces ahí vamos a doblar un centímetro un centímetro profe muchas experiencias muchísimas gracias acá marco también un centímetro un centímetro y esto es lo que vamos a doblar gracias a todos por estar allí acompañándonos en este proyecto aquí vamos a doblar esto nos va a quedar aquí dobladito y esta piecita de acá también me va a quedar dobladita un corte suave José José Llerena un cortecito suave marcamos y ahí nos queda para sí entonces lo tenemos así y este espacio lo vamos a recuperar luego cuando estemos montando la cremallera sí y no tenemos ningún problema aquí nos quedaría pendiente hacer el contra bolsillo de esta pieza sí una pieza de tela que va a hacer esto y nos va a hacer el bolsillo allí ok eh ustedes me ayudan con este con este bolsillito es fácil es hacer una piecita que nos haga acá como hacemos con el bolsillo interior de los bolsos y voy a continuar con el moldecito lateral de de bolsillito ok entonces es este que tenemos acá profe panor María Camila Roca saluda hola María Camila un saludo un saludo a María Camila la sobrina qué chévere que esté allí con nosotros gracias María Camila un saludo un saludo aquí tenemos cinco centímetros de ancho sí cinco centímetros de ancho vamos a coser a un centímetro serían seis y acá vamos a doblar a ocho milímetros sí serían cinco seis punto ocho centímetros seis punto ocho centímetros por no tenemos el largo entonces conseguimos el bolsillito se perdió no mentira es por aquí esta no 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 me avisa es lo mismo no tomamos un con el compás un cinco milímetros y hacemos lo que hicimos con el fuelle principal y aquí lo marcamos yo lo tenía marcadito ahí previamente con lápiz pero es lo mismo aquí ahí está ok gracias gracias a todos por estar allí con nosotros en el taller del profe Fano aprovechen estas ideas que son muy útiles yo sé que le podemos sacar mucho provecho entonces tenemos seis punto ocho y vamos a buscar el recorrido a esta pieza voy a arrancar acá de punto cero lo podemos hacer de punto cero pero también ustedes pueden marcar el centímetro y arrancan del centímetro y ya tiene el aumento que le íbamos a dar a la pieza voy a arrancar acá de punto cero donde nace la curva y en los cinco milímetros que marcamos vamos a hacer un giro esto lo aplicamos para todo molde que tenga curva por eso trabajamos por eso se llaman tipologías porque las tipologías es la que nos dan como como el inicio o nos dan como el punto de partida para el desarrollo del molde entonces esta es una tipología que se llama el backpack ¿cuánto midió esta pieza? aquí tiene veintiuno punto cinco veintiuno punto cinco y un centímetro que le vamos a dar de costura veintiuno veintidós punto cinco punto cinco centímetros por seis punto ocho centímetros ok entonces nuevamente arrancamos a hacer nuestro moldecito veintidós vamos a quitar esta patica que tenemos aquí y vamos a tomar una medida de nueve centímetros de ancho para sacar los ejes de simetría nueve mitad cuatro punto cinco y mitad cuatro punto cinco Profe Fanor, José Llerena pregunta Profe, ¿ese giro lo hacemos cada cinco milímetros? si cada cinco o cada cuatro milímetros lo hacemos es como teniendo en cuenta el largo de puntada que tenemos programado nosotros en la máquina para coser que regularmente cosemos a cuatro o a cinco milímetros de largo si, si José, si es aquí hacemos nuestro eje principal y nuestro segundo eje treinta y dos mitad dieciséis no olviden, nos buscan en, nos buscan como el taller del Profe Fanor Roca aquí está, listo, segundo eje entonces ya tenemos la medida seis punto ocho mitad de seis punto ocho serían tres punto cuatro, ¿no? tres punto cuatro marcamos tres punto cuatro abrimos la cartulina y vamos a a unir esos dos punticos que marcamos allí realizando el corte ok por veintidós punto cinco mitad de veintidós punto cinco serían once veintidós punto cinco once veinticinco once punto veinticinco aquí y ahí cortamos Profe Fanor Juan Pablo dice cordial saludo profesor que bueno nuevamente poder recibir sus valiosos conocimientos luego de ser su aprendiz hola Juan Pablo, gracias, gracias por por compartir con nosotros aquí estamos en el taller de profe compartiendo nuevamente estos conocimientos yo sé que van a ser de de mucho interés para ustedes bueno entonces a un lado programamos ocho milímetros vamos a marcarlo para que no se nos vaya a perder y al otro lado marcamos un centímetro esos dos punticos los vamos a llevar acá al otro lado y vamos a hacerle la línea como nos estaba pidiendo José Llerena con la cuchillita también lo podemos marcar y nos queda la línea suavecita ahí está José Llerena y lo hacemos por este lado también si permanece más en el tiempo porque no se nos va a borrar con facilidad entonces tenemos un centímetro acá para la costura y tenemos un centímetro de costura que habíamos programado también en la boca del bolsillo igual hacemos la marca con la cuchillita ahí está la silla con el lápiz para que se alcanzara a ver un poquito más pero bueno ya la entienden entonces miren ahí está si se alcanza a ver ok entonces esta piecita que es el lateral del bolsillo viene acá un centímetro de costura aquí está el eje y acá está el centímetro de costura y esto viene acá listo esta pieza se va a llamar fuelle de bolsillo fuelle de bolsillo como son dos bolsillos y son la mitad entonces esta pieza la vamos a cortar cuatro veces cuatro por una pieza y va en cuero en cuero o en el material que ustedes decidan hacer elijan hacer en bolso profe panor este bolso se puede hacer en cualquier material o que nos sugiere cual material es el mejor lo podemos hacer el mejor material para trabajar siempre va a ser el cuero para marroquinería siempre pero también lo podemos hacer en una lona en un sintético si en un material que se deje hacer lo que vamos a hacer con él en este caso yo lo voy a trabajar con una lona y lo voy a combinar con un cuero y ya cuando empecemos a cuando terminemos los moldes empecemos pues ya miraremos que es ok bien ahí quedaron los moldes principales hechos las correas las correas estas correas las vamos a sacar con medida esta correa tiene 80 centímetros de largo y el ancho que le vamos a dar a la correa es el ancho con el que ustedes o el que ustedes tengan si es el ancho de la hebilla que ustedes tengan mejor la hebilla esta que tenemos acá ¿pero eso quiere decir que la correa la hebilla siempre va a marcar el ancho de la correa? si la hebilla siempre nos va a determinar el ancho de la correa en este caso tengo una hebilla de 3.5 pero vamos a tener en cuenta que vamos a hacer esta pieza doblada si? y cuando doblamos pues la el doble nos va a dar un ancho nos da 2 milímetros la pieza tiene la hebilla tiene 3.5 menos 2 milímetros ya serían 3.3 3.3 ahora para que la hebilla la correa no quede rozando con la hebilla por dentro y se vaya a pelar fácil y le vamos a quitar 2 milímetros más nos quedaría la correa de 3.1 más o menos de ancho el alma que vamos a colocar en la correa ok? bien, lo mismo hacemos con el hebillero el hebillero es cortar una piecita una piecita allí y la hacemos listo y tenemos los hebilleros el hebillero este que tenemos acá y los hebilleritos principales que tenemos acá vamos a sacar el hebillero vamos a sacar este hebillero principal acá vamos a tomar la medida que tenemos acá voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible a este que tengo aquí los moldes ya no existen entonces vamos a hacer los moldes nuevamente en el taller del profe Fanor y lo vamos a vamos a sacar el moralito que es un moral bastante útil tiene 23 centímetros de alto más 4 centímetros que vamos a doblar 23 sería 27 centímetros tiene esa pieza 27 nuevamente ejes de simetría acá tengo un pedacito de 6 27 vamos a colocarlo por acá que no se nos vaya a olvidar mitad de 6, 3 mitad de 6, 3 y espero que esto tenga si nos da la medida ok espero que nos repite la medida por favor tiene 27 centímetros por el ancho interno de la hebilla en este caso esta hebilla tiene tiene 2.7 centímetros de ancho 2.7 la voy a dejar el alma este lo voy a dejar de 2.4 2.7 menos 3 2.3 la voy a dejar 2.3 profe Fanor por 2.3 por 2.3 profe Fanor el doble de la lona y el cuero son iguales el doble generalmente cuando nosotros trabajamos la lona dejamos para doblar un centímetro un centímetro para que no se vaya a rasgar muy fácil cuando trabajamos en cuero lo vamos a dejar a 8 milímetros en este caso estoy trabajando con un centímetro porque voy a utilizar una cinta la cinta de mascarar para hacer los doblados quiero mostrárselo como lo hicimos nosotros en un principio este moral cuando el profe Fanor estaba incursionando en la marroquinería cuando me dieron la oportunidad de hacer marroquinería en un taller muy especial y que aprendí muy bien la marroquinería creo yo entonces por eso quiero mostrárselo de esa forma gracias Danilo por la pregunta esto tiene 30, mitad de 30, 15 sacamos nuestro segundo eje ok verifiquemos siempre que cuando haga el eje me coincide este eje que tengo acá con el que tengo abajo para que la piecita no me vaya a quedar torcida entonces dijimos que lo dejamos de 2.3 entonces me voy a parar acá en el eje mitad de 2.3 1.15 1.15 ¿cierto? aquí está y vamos a hacer ese cortecito este cortecito que tenemos acá Martín Meneses dice buenas tardes profe Fanor aquí de nuevo en su taller saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, México hola Martín un saludo un saludo muy especial desde aquí desde el taller de profe gracias por estar ahí acompañándonos un fuerte abrazo para usted y su comunidad allá en México bueno aquí tenemos 27 vamos a sacar 27 la mitad de 27 13.5 acá y lo traemos acá a este ladito ahí está este es el hebillero principal vamos a llamarle hebillero principal de morral aquí está ok listo aquí le voy a quitar un poquito en diagonal vamos a quitar un poquito aquí le voy a quitar un medio centímetro y voy a bajarme acá en 2 centímetros y voy a hacer una diagonal allí una diagonal acá ok y me queda de esta forma porque hago esta diagonal para cuando yo doble acá me va a quedar escondido me va a quedar escondido allí la pisita entonces coso y esta no se me va a asomar por allá ok con este hebillero podemos sacar el eje podemos dejar no no vamos a dejar nada vamos a hacerlo profe Fanor Primo un saludo muy especial gracias por estar ahí acompañándonos qué bueno verlo qué bueno verlo aquí en el taller del profe Fanor un saludo para la familia Germán Montaño saluda don Germán un saludo especial desde aquí el taller del profe Fanor un fuerte abrazo para usted y la familia bueno entonces vamos a hacer acá el levillero de los bolsillos de los bolsillos tiene el mismo ancho 2.3 el largo si cambia entonces vamos a tener primero acá el ancho esto tiene 15 7.5 la mitad y aquí tenemos voy a utilizar esta medida que tengo acá me paro en el eje y voy a marcar aquí ese puntico listo profe Fanor Claudia Arias dice que cree que sacó mal la medida de 3.3 3.3 cuál 2.3 sí sí tiene 2.3 Marga Viera dice que hermoso trabajo gracias Marga gracias por por estar allí en el taller del profe Fanor un saludo especial bueno aquí tenemos este igual le vamos a hacer la la caída pero primero vamos a mirar cuánto tenemos de largo en este edillero tiene 9 uno que entra acá y cuatro que tenemos acá serían 5 y 9 14 entonces tenemos 14 centímetros mitad 7 profe Fanor Edgar Ponce Camacho dice me encanta esa maleta que tiene a su izquierda ah la tiene a la orden Edgar ese es un trabajo realizado aquí en el taller del profe Fanor acá nuevamente repetimos aquí tiene 2.3 vamos a tomar medio centímetro acá lo que hicimos con la piecita anterior y bajamos 2 centímetros y hacemos la diagonal para el edillero aquí está igual es la para que esta puntica quede escondida allí cuando vayamos a armar la pieza si ok listo entonces ya quedaron los 2 cebilleros listos estos son los refuerzos las salpas las cartulinas o la madre selva que vayamos a utilizar para para reforzar eso eso cebillero ahorita le sacamos el alma el cuero el molde del cuero este que tenemos acá vamos a sacar el moldecito del cuero de una vez y podemos empezar a cortar nuestro morral entonces acá me voy a apoyar con el eje que tiene este acá y que nos quede a la misma altura la altura si es la misma entonces hacemos el eje principal gracias por acompañarnos gracias por estar aquí en el taller del profe fanur compartiendo con nosotros estas experiencias entonces un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo aquí está y tiene 27 de largo aquí está acá a este lado y le vamos a dar el respectivo aumento para doblar porque este es un molde con el que vamos a cortar la pieza de cuero aquí si le vamos a dar 8 milímetros no más 8 milímetros y le vamos a hacer el mismo corte que tienen la pieza de refuerzo o de alma sujeten bien la reglita para que no se le vaya a correr el moldecito aquí lo tenemos y lo voy a dibujar para que sepamos que lo que a qué pertenece esa piecita esta piecita cuando yo se la vean aquí marcada pues ya saben a qué pertenece que pertenece al hebillero principal de almorrar ok y le vamos a quitar acá un poquito dejando los 8 milímetros de doblado entonces tenemos la pieza de cuero y la pieza de refuerzo vamos a hacer este con saco macho pregunta cómo se hacen los filos redondos de la maleta he buscado pero no he encontrado e estos son los filos o los vivos los vivos lo podemos hacer venden una vena plástica que lo podemos hacer con esa vena plástica viene por calibres viene 1.5 2 2.5 34 depende la sensación que queramos obtener aquí en esta con este vivo y así mismo le metemos la vena si entre más gruesa la vena pues lo realizamos más si no encontramos esa venita plástica busquemos un un cordón una piola que venden esas con la que utilizamos para para bajar a trompo también nos pueden servir pero se van a poseyer en nadie sé qué qué número de salpa los refuerzos vamos a utilizar salpa 0.5 para los refuerzos aunque aquí en esta estas estos todos estos refuerzos que tiene este moral es la excepción de la chapética los hicimos en en madre selva madre selva madre selva en esta tela esta tela de la madre selva yo no sé de pronto ustedes la conocen es una tela que se utiliza para entreterar los zapatos entreteramos cuando el material es ante es ante o es gamusa se le coloca esto para para hacerla más firme es la madre selva es un lienzo pero viene no viene muy tupido entonces en estos huequitos que tenemos acá por ahí se filtra el pegante y lo hace más lo adhiere más si lo hace más resistente profe bueno graciela anato y dice un saludo a usted y extensivo al pueblo colombiano y que dice que el pueblo unido jamás será vencido graciela de dónde hola graciela un saludo muy especial así es gracias por estar allí compartiendo con nosotros aquí en el taller del profe fanos bueno vamos a sacar el levillero de los bolsillos entonces igual voy a tomar estos puntos y voy a hacer los dos ejes eje principal no olviden el más largo primero con eso no le damos la o la opción al molde que nos quede torcido y luego el más corto tenemos los dos punticos con este molde citó que tengo acá bueno es el del alma entonces voy a darle los 8 milímetros que vamos a doblar y aquí están profe fanos josé yerena pregunta que si la madre selva tiene también algún número de calibre no la madre selva viene solo para entretelar después de la madre selva ya lo que siguen son lonas lonas o lienzo lo que utilizan para hacer pinturas profe fanos armando luarte saluda y dice buenas noches armando un saludo muy especial desde aquí el taller del profe fanos gracias por estar allí con nosotros compartiendo estas experiencias ok aquí tenemos el molde con el que vamos a cortar el cuero para el levillero de los bolsillos voy a quitarle este pedacito acá y aquí tenemos el ancho el ancho o o la pestaña que vamos a dar para que dimos para doblar ya está igual vamos a dibujar acá la piecita que va a ir ahí para que no nos vayamos a perder en el proceso aquí está no olviden escríbanos sus comentarios que nosotros les respondemos si tienen inquietudes al correo el taller del profe fanos arroba gmail.com y aquí le vamos a quitar este pedacito también con eso no nos vamos a perder en el proceso mercedes figuerero dice ya estoy empezando a entender miro tres o tres dos o tres veces más y creo que podría arrancar a hacer los moldes ok gran desafío vamos vamos que se puede si señora mercedes si se puede claro que si se puede yo también empecé alguna vez y lo logré acá le voy a colocar este molde que se va a llamar este molde se llama edillero edillero bolsillo ¿cuántas piezas vamos a cortar con este? dos piezas dos por uno entonces la pieza y este que tengo acá le vamos a colocar edillero también y este va a ser refuerzo este se llama edillero principal Fabiola Lázaro dice muchos conocimientos obtenidos en estos talleres con el profesor Panor muy muy agradecido ok Fabiola muchas gracias gracias por esa palabra un saludo muy especial desde aquí desde el taller del profe Panor compartiendo con ustedes edillero principal vamos a cortar una por una pieza una pieza y en que va en cuero y con este vamos a colocar también edillero principal y que vamos a cortar con este uno por uno refuerzo no olviden el refuerzo lo podemos hacer en salpa o lo hacemos en madreselva ok aquí ya tenemos listos nuestros nuestros moldes para arrancar ah no pues nos hace falta un moldecito vamos a hacer lo que es el de la chapetica con este moldecito de la chapeta pues hacemos uno solo y nos sirve para las tres para los tres no tenemos problema ok ¿cuánto mide ese moldecito acá? tiene 11 centímetros de largo el refuerzo por 2.3 que es el mismo ancho que tenemos acá de los cebilleros listo 11 centímetros y vamos a hacer el alma primero siempre hacemos el alma y luego le damos el cuerpo profe Fanor Carlos Ojuela dice buenas tardes Carlito buenas tardes gracias un placer que nos estés acompañando desde el taller de profe Fanor saludo especial a la familia entonces acá nuestro eje principal mitad de 4-2 mitad de 4-2 y hacemos un puntico la mitad de esto tiene 15 7.5 doblamos profe Fanor si cuénteme nos va a ser la invitación para el día sábado si si sabe que si estamos vamos a vamos a hacer un taller especial el día sábado vamos a hacer una billetera para damas una billetera sencilla una billetera básica para los que están iniciando y eso pues un lo voy a hacer como para que le hagan la billetera el regalo a la mamá a ese ser tan especial ok entonces los espero el próximo sábado 4 de la tarde en el taller del profe Fanor para compartir una experiencia muy 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 hermosa sábado 8 de mayo sábado 8 de mayo 4 de la tarde estaremos compartiendo con ustedes una especial de billetera sencilla para damas sencilla pero bien elegante para que le hagamos la billetera a ese ser que apreciamos tanto bueno 11 centímetros mitad 5.5 ahí está entonces no se lo pierdan este es el moldecito de la chapetica sí el del refuerzo ahí está ahora le vamos a hacer la curvita me presta el monedero para sacarle el arsenal bueno vamos haciendo el moldecito para el cuero y ya nos vamos a cortar el morral 4 de la tarde el día sábado 8 de mayo una especial billetera para damas sencilla un producto muy elegante hora colombia no entonces hagan ustedes allá la conversión para que no se lo pierdan mitad 7.5 los esperamos allí en el taller del profe Fanor profe Fanor Martín 8 minutos Meneses pregunta que para que sirve la madre selva que no entendió muy bien cual es la función la madre selva es un refuerzo que nosotros vamos a utilizar es una pieza que colocamos en medio de los cueros para hacerlo un poco más más fuerte como más estructurado le damos un poquito de estructura aparte de eso es un material que eso es eterno si nosotros metemos esta madre selva aquí este morral tiene 30 años imagínese la utilidad que tiene ese material pero pues no se lo voy a recomendar mucho porque mire este morral tiene 30 años y todavía aguanta 30 más entonces no vamos a vender no pero si es un material quiero hacerlo como lo hacíamos hace ese tiempo para recordar allá profe Adriana Gallegón dice profe por favor puede repetir el día y la hora el día el día sábado 8 de mayo del 2021 a las 4 de la tarde un especial de billetera sencilla para dama para dama vamos a hacerle el regalo a ese ser maravilloso ese ser que nos dio esta oportunidad a nosotros entonces alisten el material dispónganse del tiempo que va a estar bien interesante Adaluz Caraballo dice profe Fanor un saludo muy especial igualmente Adaluz gracias por estar allí acompañándonos en el taller del profe Fanor un saludo muy especial listo aquí tenemos el moldecito con el que vamos a cortar la chapetica ahí está yo tengo por acá yo me ayudo con estas moneditas y todo eso que tengo acá son herramientas que yo utilizo para hacer las curvitas entonces de aquí yo elijo que curva se me parece esta que tengo acá y voy cogiendo mis moneditas yo creo que es una monedita como esta profe Fanor Danilo Sierra dice que si se puede utilizar telfor telfor el telfor no se lo recomiendo porque el telfor se parte se quiebra entonces se va a marcar acá el telfor se va a marcar cuando hagamos esto en la pieza se marca y no se devuelve esta recupera su estado original por eso no recomiendo el telfor lo vamos a hacer con la madre selva pero igual la madre selva tiene un sentido de corte no lo podemos cortar al hilo porque si lo corto al hilo también me va a hacer una resistencia entonces ya vamos a mirar como lo vamos a cortar ok voy a hacer la curvita esta que tengo acá con este arsenal que tengo acá yo escojo herramientica y hago la curvita aquí estoy utilizando una piecita esta piecita es de los broches de imán la piecita que le colocamos en la parte de atrás de los imanes entonces me sirve de ayuda aquí para hacer esa curvita ahí está la escuadramos acá y la escuadramos acá y hacemos nuestro cortecito allí y ahí nos quedó la curvita ok bien esta piecita viene acá gracias por acompañarnos en el taller del profe Fanur espero les haya encantado y si y acá tenemos bueno lo voy a marcar acá para que también sepamos de qué es esa pieza ok y acá voy a cortar con una monedita más grandecita entonces antes de cortarla la voy a marcar a ver si me da el espacio si perfecto ahí está miren me da el espacio del doblez si podemos hacer tener las moneditas o podemos hacer unos circulitos en lámina y los tenemos allí de apoyo para nuestro trabajo y le colocamos una medida 2.5 3 y eso y tenemos allí nuestros aquí está entonces con este molde que vamos a cortar vamos a cortar 6 piezas 6 por 1 esto es chapeta yo le llamo chapeta o le vamos a llamar un correas 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 o chapeta 6 y en que lo vamos a cortar esto lo vamos a cortar en cuero esto lo vamos a cortar en cuero 6 chapetas en cuero y 6 y 3 chapetas 1 2 y 3 en refuerzo en salpa vamos a colocar 3 por 1 salpa 0.5 profe panor sonia gabriela falquez dice que ya es de méxico de argentina que qué hora sería a las 6 de la tarde en argentina ok muchas gracias gracias por haberse conectado y los espero el próximo sábado 8 de mayo 4 de la tarde hora colombia chao 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 Gracias por ver el video.